Estamos en entrevista con la Barbie, el verdadero Chapo Guzmán después de que lo atraparon. ¿Qué se siente tener un doble y más chaparro que el Chapo Guzmán que te está suplantando en este momento? No, no, no. Después de esta hermosa cirugía que te hicieron, los médicos de la UEM. Y bueno, pues hoy te dedicas a hacer entrevistas, ¿no Chapo? Hola amigos de Guayalince, hoy estoy muy contento y algo nervioso porque tengo una eminencia del internet. Se parece al Chapo, pero no es el Chapo. Allá robándome los chistes. El Giotz, ¿cómo estás Giotz? Bien, bien, ¿tú? Bien, bastante bien. ¿Algo maquillado? ¿Tú también, no? Sí, yo también. Así normalmente siempre amanezco de maquillado. Es porque en las noches, pues por lo regular me dedico a una actividad transvesti. Y bueno, en la mañana a veces me da flojera desmaquillarme en la noche, en la mañana así a veces amanezco. ¿Siempre estás en el lugar del que entrevista y no del entrevistado hoy? ¿Que estás en el lugar del entrevistado? ¿Te sientes nervioso? ¿Cómo te sientes? No, fíjate, es algo como que realmente ni siquiera, bueno, hacer entrevistas me pone más nervioso que ser entrevistado. Porque sé que les toca a ustedes hacer las preguntas, yo solamente voy a contestar y echar chorro. Entonces, es más difícil cuando tú tienes que hacer las preguntas porque de repente la gente a la que le preguntas no te da la respuesta que tú quieres. Hay veces que yo hago una pregunta en los conciertos y de repente la gente me contesta sí, no, o no se deja entrevistar. Entonces, es como, hay que buscarle como la parte para hacer lo chistoso. Entonces, es más complicado entrevistar que ser entrevistado. ¿Cómo llegaste a YouTube y cómo surgió esa idea de hacer ese tipo de videoblogs tan únicos? Pues mira, realmente fue como obra de la casualidad. Hace mucho tiempo Gabriel trabajaba con nosotros en la parte de producción, en la productora. Ahora sí que para redundar. Y nos encargaron de hacer un reportaje para cuando se murió Michael Jackson. Entonces, era un reportaje en serio, pero como no había más cámaras, porque todos estaban grabando como todo lo que sucedía en un evento que se llamaba México Baila. Entonces, pues me llevé a Gabriel de camarógrafo y decidimos, mientras entrevistamos o hacíamos cosas en serio, pues grabar un poco como de echar como desmadre y esas cosas. Entonces, empezamos a molestar como a la gente que estaba ahí preguntándole cosas que no tenían nada que ver con el reportaje que era para MSN. Y ya de ahí salió un video muy chistoso que nos rayamos mucho cuando nosotros lo veíamos en la noche. Después Gabriel empieza a hacer videos y un día me decía, pues me préstame ese material para subirlo a mi canal. Lo subió, le fue bien. No le fue muy bien, le fue muy bien nada más. Y cuando vino One Direction me dijo así de güey, vamos a grabar en One Direction lo mismo que hicimos en lo de Michael Jackson, porque quedó muy cagado. Quedó realmente muy chistoso y a partir de ahí me dijo así, pues deberías de abrir tu canal y ahí estamos, ¿no? ¿Cómo preparas ese tipo de videos? O sea, ¿ya sabes lo que vas a preguntar o en el momento lo sacas y la gente hace el resto? Pues mira, las preguntas de los artistas, esas sí, normalmente las invento ahí, que me digan tres canciones o que me digan el nombre completo o cómo se llaman los papás del güey que son fans. Entonces, esas preguntas, sí, ya como que ni siquiera las estudio, pero las preguntas que hago como de la escuela o como de cosas como de cultura general, es así. A veces las preparo y a veces me empiezo a dar cuenta que te digo que la gente a veces responde sí, no, no sé. Entonces tengo que irla como cambiando y muchas son improvisadas. Sí, ¿cómo es el trabajo ya de una postproducción y en la edición? Porque además tiene un buen trabajo de edición tus videos. Pues mira, creo que así de lo que más me llamó la atención cuando yo empecé en este medio, que realmente no es algo que yo estudié, fue como editar cosas. O sea, grabar me gustaba, pero editar me encantaba, sí. Entonces creo que es como en donde más tiempo le invierto, porque aparte soy como muy de así de, empecé yo también editando comerciales. Entonces en los comerciales tienes que editar como si fueras cirujano, así dos segundos, dos cuadros, para que tu comercial quede en 20 segundos. Entonces, y que aparte tenga una coherencia. Y las respuestas que has recibido por parte de la gente, ¿cuál ha sido la más surrealista o la más extraña que recuerdes? Pues mira, me acuerdo mucho de una entrevista que hice con el concierto de Madonna, donde me encontré a alguien que llegó en bicicleta y era una persona, pues no sé, que es como, yo creo que esquizofrénica o algo así. Entonces él empezó a decir que lo atacaban mentalmente y esas cosas. Yo creo que ha sido como lo más extraño que he recibido como de respuesta. Y de repente, pues yo siempre hago como bromas, así me dijo, pues no, y de hecho me atacan de los pinos. Y yo dije, de los pinos que están acá atrás. Y él dijo, no, de los pinos. Y ya se empezó a poner como un poco agresivo. Y de repente así se abre la chamarra y me dice, no, mira, te voy a enseñar. Dije, no, bueno, ya sacó una pistola y nos mató a todos aquí por estarlo buleando, ¿no? Y no, pues nada más sacó su identificación y esas cosas. Pero yo creo que ha sido como la entrevista como más, pues, rara que he hecho. Sí, ¿y qué pasó con el metalero? Toda esa dinámica. Pues mira, el metalero es un personaje que nos encontramos, de hecho, en el video de One Direction. Y él por regular está en todos los conciertos. Bueno, toda su familia se dedica como a cosas que están como, que tienen que ver con los conciertos. Venda de playeras, tazas. O sea, están como en toda esta parte como afuera de los conciertos que es donde yo entrevisto. Entonces siempre me lo encontraba ahí. Entonces lo entrevisto y esas cosas. Pero realmente, digo, se ha vuelto un personaje que la misma gente como que de repente lo exige. Se ha perdido porque no ha ido a vender. Entonces realmente siempre me preguntan así de, ¿y el metalero dónde está? Y así de, pues, no, realmente no convivimos diario. A lo mejor ya hasta lo contrató Televisa. A lo mejor no. A lo mejor ya está preparando un show como Adal Ramón o algo así. Para el mundial o algo así. Exacto. Ya en vez de Sammy y Miguel Luis va a ir el metalero ahí. La verdad no sé. Ojalá que sí le sirva para como impulsar una cara. Porque aparte el güey lee mucho. Lee mucho. Solamente le cuesta como trabajo expresarse. Y bueno, su risa es característica. Creo que a toda la gente no le importa lo que dice. Lo que quiere, lo que espera es que es el güey se ríe. Entonces, pues, no sé. Espero que me lo encuentre próximamente en algún concierto. ¿Cómo, por último, cómo podrías tú darles un consejo a esos nuevos talentos? O a los que quieran dedicarse a esto de YouTube. Pues, que se busquen como cosas nuevas. Porque aparte ya todos hacen como videoblogs. Y entonces ya todos tratan de hablar como de cosas comunes. Tal vez también pudieran como preocuparse un poquito porque sea como... Realmente yo en mis videos no trato de demostrar que si somos incultos o no somos incultos. Que si la sociedad está preparada o no. Pero, pues, sí trato como de meterte como un poco de conciencia. Así de, ah, bueno, te preocupas mucho por el nombre de todos tus artistas. Pero no te sabes ni siquiera como la historia de tu país. No sé, no te pido como que te aprendas como los nombres de todos los héroes. Pero, pues, por lo menos que tengas una idea de lo que estás hablando. Y no confundes la revolución con la independencia cuando se dieron 100 años, con 100 años de diferencia, ¿no? Entonces... Muchas gracias.